¿Qué es el mito de la Argentina laica? Lo hemos debatido acá, digamos, por ahí no está muy de acuerdo con la utilización de la palabra que hacemos, Vitín, pero como la dimensión de lo religioso atraviesa mucho y atraviesa casi todo, no solamente en la política, en lo cultural, en lo social, vamos a ver un poquito y ya seguimos debatiendo este tema. El mito de la Argentina laica, interesante libro, Fortunato Malimachi acá toma la idea de que el catolicismo es más que una religión, ¿no es cierto? Tiene un gran componente, una gran fuerza que se deriva en lo político, en lo social, en lo cultural. Decís que está tan metido que por ahí ni nos damos cuenta. Esa es la idea central, está tan metida y hace tanto tiempo que ya nos parece natural, los sociólogos decimos naturalizamos. Y a mí me gustaba verlo un poco en el largo plazo en ese intercicio donde se junta lo político con lo religioso, que ya vos no sabés si es político o es religioso y en el cual el catolicismo tiene una amplia experiencia y presencia. En Argentina esa fuerte presencia católica impidió en el año 94, ellos se presentaron a las elecciones y no se dio. Entonces, es traducirle, eso está tan presente que hay que tenerlo, saberlo, conocerlo, porque si no después cuando uno quiere ampliar derechos, quiere tocar temas sobre la mujer, o quiere tocar temas sociales o culturales, o temas de salud, aparece como tema tabú y dice no, no se puede. Y me parece que conocerlo, trabajarlo, quizás nos puede ayudar. Y también parte de lo que apunta ahí el sociólogo es que en la reforma del Código Civil, del nuevo Código Civil, donde se discutió mucho, se habló mucho, estas cuestiones se dejaron intactas también. Como vienen, dice, la cuestión del financiamiento al culto católico, la Iglesia, dice, se dejó intacta como viene desde Vélez Arfil, vos podés saber más, Hugo, me parece. No, el financiamiento no ha sido tocado. Pero esto que dice Marimachi parece muy interesante y creo que nos toca a los católicos, nos tiene que interpelar a los católicos. Lo que dice que el catolicismo es una mezcla, en Argentina es una mezcla de política, cultura y religión, yo creo que nos tiene que llamar a un intento de purificar nuestra fe. O sea, no es algo, aparte de un hecho sociológico, creo yo que es algo preocupante como creyente. Yo soy un creyente. Que mi fe esté mezclada con política, cultura y otras cosas que no tienen nada que ver con la salvación, que es lo propio de una religión, creo que me interpela a mí. Un ejemplo de esta mezcla creo yo que es el debate que estamos teniendo en relación con el aborto. Entiendo que la Iglesia católica tome posición sobre la inmoralidad de abortar, pero que de allí se pase a un intento de diseñar políticas públicas acerca del castigo penal, creo que eso muestra la mezcla que señala Marimachi entre lo político y lo religioso. Cómo se administra el castigo penal es una cuestión pública. La moralidad o inmoralidad del aborto entiendo que es algo que la Iglesia debe hablar sobre este tema, pero creer que de eso se sigue, que el Estado esté justificado en castigar al que aborta, me parece que es una muestra solo de que está todo mezclado y tiene que ser distinguido. Una cosa es cómo se diseñan las instituciones penales, que eso es política, otra cosa es cómo conducimos nuestras vidas, que eso por supuesto que allí tiene algo para decir la Iglesia. No es la idea de generar polémica, te lo invito, pero me parece que vos tenés una concepción distinta, porque vos pensás que, a ver, lo has dicho mucho, digamos, la concepción del mundo atraviesa muchas esferas de la vida, lo cultural, lo político. Sí, yo creo que el cristianismo no es una cuestión de opción individual, sino que es individual la opción, pero necesariamente implica la proyección como es social. Y la proyección social implica los pobres en primer lugar y entonces una política que haga justicia con el pobre. Porque Santo Tomás de Aquino, mal usado por la Iglesia Católica, dice que la justicia, el objetivo de la justicia es el otro, es el otro, lo contrario al liberalismo y a toda la otra legislación que la Iglesia misma va, o que los tomistas van a hacer después en relación a la justicia. La justicia es el otro, y el otro a cuyo fin están destinados todos los bienes de la creación, no la propiedad privada, que no es de derecho natural, sino que es derecho de gente. Habría para avanzar en este aspecto. Pero este tema de lo individual me hace acordar a una vivencia de un cristianismo a donde esto es mío, la propiedad privada es mía, mi cuerpo es mío, y yo digo, es mío y es del otro. Nunca somos individualidades aisladas del mundo. Estamos con otros, somos seres relacionados, relacionales. Entonces, pero no me quería ir tanto por este lado, sino que quería ir más a un aspecto que tiene que ver con esto de las autonomías, de la Iglesia y del Estado. Fíjate vos que el Concilio Ecuménico Vaticano II, de la Constitución Gaudium et Spes, que es la Constitución que trató, digamos así, la relación de la Iglesia con el mundo, con todas las áreas del mundo, la política, la ciencia, la tecnología, todo, en un punto específico habla de la comunidad, de la relación de la comunidad política y con la Iglesia deben ser autónomas e independientes, y cada una para su propio fin. Así dice el, creo que es el artículo 76 de la Constitución Gaudium et Spes. Y ese punto, que después en la práctica no se cumple, tiene, si pudiésemos avanzar con el Concilio, en lo de la libertad de cultos, en el ecumenismo, en la relación con el Islam, en la relación con el judaísmo, toda una cultura distinta a esta hegemonía católica que todavía está muy presente acá y en otros lados, y en donde hay, sin duda, una intencionalidad de seguir, porque, yendo, por ejemplo, a esta ley como otras, la del matrimonio igualitario, y algunas otras que se han dado antes, son roles propios del Estado. El Estado es el que tiene, así como reguló Roca la ley del matrimonio civil, la ley de los cementerios, el registro civil, y la educación de aquel tiempo, el Estado tiene que regular, desde que se establecieron como paradigma los derechos humanos, tiene que regular los derechos humanos que van instalándose en la conciencia social. Bueno, dos cuestiones que tienen que ver, y los traigo más acá a la actualidad, porque, decíamos cuando presentamos el programa, se reactualiza el debate, no voy a tener tiempo de escuchar al obispo Buenueva, porque fue el que le respondió al jefe de gabinete, Marcos Peña, sobre en qué se gastaban las asignaciones, o cómo entendía él lo que era el sostenimiento del culto católico. Pero, hay algo interesante en estos dos temas que se reactualizan. Por un lado, es el Estado, el actual Gobierno Nacional, el que da, por lo menos abre, el tema del debate del aborto, siendo que uno pensaría, digamos, o por lo menos entiende, por las firmas que hay en la previa, que no es algo en lo que esté a favor, digamos, abre el debate, digamos, por una cuestión de costos políticos. No será para meternos el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por atrás. Y por otro lado, bueno, digamos, por eso quiero que me den sus impresiones sobre la intencionalidad, porque es una diputada quizás de Martín Lusto, pero es afín al Gobierno Nacional quien pregunta por estas asignaciones de la Iglesia y es el propio jefe de gabinete el que responde las preguntas descritas y vuelven muchos medios a tomar esto. ¿Cómo lo interpretan ustedes? Hay algo de todo, hay algo de esto de distracción, el Gobierno es un maestro en esto de instalar nuevos temas para tapar temas antiguos, pero creo que eso no deslegitima el debate, a veces la política es así, esto que es el arte de lo posible, bueno, si se ha hecho posible hoy debatir sobre aborto por las razones incorrectas, bueno, hay que debatir con las razones correctas, dando las razones correctas en el debate. Lamentablemente creo que la ley ya ha sido mal planteada, se ha mezclado todo, se ha mezclado la legalización del aborto en los hospitales públicos, la despenalización del aborto, son dos cosas distintas que tendrían que haberse tratado de manera diferenciada y creo que por eso como está todo metido en una gran mezcla dentro de la ley, es muy probable que no salga y que hayamos perdido una oportunidad de aunque sea haber remediado una de las inmoralidades más graves que tiene nuestro sistema, que es la amenaza de prisión a las mujeres que abortan. Si hubiéramos logrado remediar eso, planteando solo eso en el Congreso, creo que hubiéramos avanzado, pero bueno, creo que habríamos perdido la oportunidad, me temo. nos vamos a la última pausa en este debate por Canal U, ya venimos, hacemos un bloquecito cortito, despedimos a los invitados y por supuesto los invitamos a seguir viendo nuestra programación. Ya venimos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!